Hoy en la sección de Analizando a Baterista vamos a estar hablando de una nueva leyenda del instrumento y más precisamente del jazz, como es el maestro Shin Krupa. Bueno a la gente como andan como siempre contento de traerles un nuevo capítulo de la sección de Analizando a Bateristas y como anticipé en la intro, hoy es el turno de hablar de un batero que revolucionó el mundo de la batería en su época y que influenció a muchísimos bateristas actuales, como es el genio de Shin Krupa, emblemático batero de jazz. Un visionario que contribuyó enormemente en la evolución de la batería, tal cual la conocemos hoy en día. Con toda la info sobre sus baterías, datos curiosos videos y mi opinión personal al final. También vamos a estar viendo qué aportes e innovaciones introdujo al desarrollo de la batería y qué pensaban los distintos bateristas que fueron influenciados por él sobre su forma de tocar. Así que si son fanáticos del jazz y de Shin, los invito a ponerse cómodos y adentrarnos en este nuevo mini documental. A pedido de Maximiliano Luisa y Ronald Castañeda. Si ustedes quieren hacer sus propios pedidos, me lo pueden dejar en la caja de los comentarios si lo voy a tener en cuenta. Y en la descripción de este video les voy a dejar el link con todos los capítulos de esta sección, donde estuvimos analizando la leyenda del jazz Buddy Rich, el maestro Dave Wekel, Billy Coban, Dennis Chambers y muchísimos bateristas más mundialmente reconocidos. Ahora sí nos adentramos en el capítulo de hoy, diciendo que Krupa empezó a tocar la batería en 1921 cuando aún estaba en la escuela, incursionando previamente en otros instrumentos como el piano, el trombón y la corneta. También al provenir de una familia de católicos romanos, fue preparado para ser sacerdote en un instituto de Chicago, pero luego se dio cuenta de que su vocación por la religión no era lo suyo. En 1925 comenzó a tomar sus primeras clases del instrumento con varios profesores de New York, entre los cuales más destaca el maestro del tambor Sanford Moller, quien le enseñó el método que él mismo había desarrollado, el cual conocemos hoy en día como la técnica de Moller. Los conocimientos que le transmitió Sanford a Jean iban a tener un impacto duradero en su estilo, ya que en esos años pasaba de 7 a 8 horas diarias practicando los ejercicios de Moller. Krupa ha participado de las denominadas drum battles o batallas baterísticas en diversos programas de televisión en aquella época, junto a bateristas emblemáticos como Buddy Rich, Louis Belson y Cosi Cole. También se dio el lujo de grabar dos discos junto a Buddy Rich, denominados como Rich and Krupa y Burning Beat. La prestigiosa revista de música Rolling Stones lo ubicó en el puesto número 7 de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. Cuando hacemos referencia a que Jean es una leyenda de la batería, nos referimos entre otras cosas que ha influenciado una infinidad de bateristas reconocidos de distintos estilos, como Nico McBrain, el antes nombrado Buddy Rich, Kid Moon de The Who, Neil Pierre baterista de Rush, el maestro Steve Gatt, Ringo Starr, Steve Smith y Ann Pace, entre muchísimos otros. Sin ninguna duda ha dejado un gran legado en el mundo de la batería. Otro baterista que lo nombró como su influencia fue ni más ni menos que el legendario John Bonham de Led Zeppelin, quien manifestó lo siguiente sobre la forma de tocar de Jean. En la antigua era de las Big Bands, un baterista era un músico de respaldo u apoyo y nada más. En las primeras bandas estadounidenses, el baterista tocaba de forma inadvertida con sus escobillas, ubicado siempre en el fondo o atrás de todo. Jean fue el primer baterista de Big Bands en ser realmente notado por la audiencia. Salió directamente al frente y tocó la batería mucho más fuerte que nunca antes. Las personas no habían prestado atención a la batería hasta que apareció Krupa. Él es mi máximo referente del instrumento. Jean es considerado como el padre fundador de la batería moderna por parte de la prestigiosa revista Model Rammer. También se le atribuye la estandarización de los términos con los cuales denominamos hoy en día a los distintos platillos, como los Crash, Ray, Splash y Swish. Otro aporte que se le adjudica a este maestro es el ser el primer baterista que se grabó en estudio con un bombo, ya que en esas épocas los bombos, valga la redundancia, se consideraban demasiado retumbantes a la hora de grabar y por lo tanto no se los usaba en estas ocasiones. Con esta innovación se estableció un hito en la grabación de batería. Por si fuera poco, también se lo reconoce como ser el primer baterista en popularizar los solos de batería extensos. Jean tocó durante tres años en la banda de Benny Goodman, considerado como el rey del swing. Se dice que Krupa dejó de lado su rol como acompañante con su batería y desgarró al público con su entusiasmo, su fenomenal ritmo y su solo de Tom Tom en la canción Sing Sing Sing. A partir de ahí, Jean pasó a ser el rey de la batería, ya que no solo tocaba como ningún otro, sino que también creaba un verdadero efecto de espectáculo con los movimientos de sus brazos. Es por eso que a Goodman no le gustó el creciente liderazgo de Krupa en su grupo, provocando un conflicto en el escenario y una ruptura entre los dos. En 1967 se retiró de los escenarios, ya que tenía dolores en su espalda y por haber sobrevivido a un ataque cardíaco en 1960. Con respecto a su alejamiento de los shows, Jean comentó que se sentía muy mal para seguir tocando y que debía estar sonando horrible. También en 1954 abrió una exitosa escuela de batería en Nueva York, asociado junto a Cosi Cole, teniendo entre sus estudiantes al reconocido Peter Criss de Kiss y Jerry Nolan, baterista de la banda de rock The New York Dolls. Entre sus influencias podemos destacar a bateristas de jazz como Chick Webb, siendo este su máximo referente del instrumento, Baby Dots, quien es considerado uno de los mejores del género cuando recién empezaba su apogeo, Tavi Hall, quien tocó en varias bandas de música de Nueva Orleans, Sudi Singleton, baterista de jazz tradicional y swing, entre otros. También reveló que admiraba a Dave Tuff por ver un verdadero líder. Ahora damos paso a hablar sobre su arsenal baterístico, empezando por sus baterías, donde a partir de la década del 30, Jean se convirtió en el primer y más emblemático patrocinador de la empresa Slingerland, donde juntos desarrollaron por aquellos tiempos cuerpos de la batería para que se puedan insertarles y ajustarles lo que hoy en día llamamos como parches, tanto para el lado batidor como resonante. Es por eso que debido a su contribución junto a la empresa, se le atribuye el desarrollo del instrumento tal cual lo conocemos hoy en día. En cuanto a características, Krupa utilizaba el legendario modelo Radio King totalmente Signature con acabado Y-Marine Pair, que luego en 1998 y por varios años fue lanzado al mercado dicha serie en su honor. Las medidas que la componían eran las siguientes, un bombo de 24x14, aunque alternaba con uno de 26 pulgadas y extrañamente con uno de 28, tom flotante de 13x9, tomes de piso 16x16 y 18x16 y también solía incluir uno de 20x16. En cuanto a su redoblante, en gran parte de su carrera utilizó su tarola Signature Radio King de 14x5 y medio, alternando para algunos shows con uno de metal de las mismas pulgadas. También por un tiempo utilizó un tambor Rogers modelo Dynasonic, ya que quedó impresionado con su sonido al escucharlo a Buddy Rich utilizando este legendario tambor. Para no tener problemas con Slingerland, modificó el Dynasonic con hardware y aros de la empresa Slingerland, valga la redundancia, pero luego ellos se dieron cuenta de estos cambios y le pidieron a Sheen que vuelva a su tarola original Radio King. Otro tambor que también utilizó que no fuera Slingerland, fue uno que le construyó un luthier llamado Billy Glanston allá por 1950. Poco antes de su muerte, también se lo ha visto en varias presentaciones en vivo con tambores Ludwig y baterías Gretsch. Pasando a hablar sobre sus platillos, podemos decir que en toda su carrera musical, Sheen ha sido un fiel endorsement y representante emblemático de la gran marca Zillian, utilizando un set completo de la serie Avedis, que estaba conformado por las siguientes medidas de izquierda a derecha, un Medium Hi-Hat de 14 pulgadas, aunque solía utilizar uno de 13, Fast Crash de 16, Splash de 8 pulgadas al lado de su tom flotante, un Bestial Medium Heavy Ray de 24, y para finalizar, un Medium Heavy Crash de 16 pulgadas. En cuanto a parches, Krupa en esos tiempos utilizaba los tradicionales modelos hechos con piel de ternero en todos sus cuerpos. Sus palillos eran de la empresa Slingerland, teniendo su propio modelo Signature, medida 5A, aunque un poco más largas y pesadas que las de hoy en día, variando entre punta de madera y nylon. Sus escobillas por lo general eran de la marca Ludwig. Y para finalizar, en cuanto a hardware, todos sus soportes de platillos eran de la empresa Slingerland, al igual que su pedal simple del Bombo, que era más precisamente del modelo Super Speed. Tampoco podemos pasar por alto su peculiar banqueta, muy usada por bateristas de jazz de esa época, donde a diferencias de las actuales, esta no tenía patas ni respaldo. Bueno, ahora damos paso a lo que respecta a mi opinión personal. Sin ninguna duda fue un gran visionario en sus épocas, siendo parte fundamental en la evolución de la batería, tanto técnicamente como el armado o configuración. Es por eso que todos los bateristas actuales tenemos que agradecerle por su gran aporte al mundo baterístico. Poseía una gran carisma para tocar en vivo, y se nota que realmente disfrutaba de estar arriba de los escenarios, acompañado de otros músicos, dando un gran espectáculo visual y musical. Por otra parte, hay que darle un gran reconocimiento por haber influenciado millones de bateristas reconocidos, convirtiéndose en una leyenda de la batería. Tuvo un estilo único y una enorme musicalidad, dejándolo plasmado en el legendario tema Sing Sing Sing, con esa tan reconocida y emblemática intro, que ya pasó a ser parte de la historia del instrumento. Otra cosa que me llamaba la atención de Jin era cómo construía sus solos de batería, con un feeling único con el cual hacía que quieras empezar a bailar. También su forma encorvada de tocar cuando lo veo en algunos videos me hace suponer que seguramente tuvo muchos problemas de espalda. Esto también lo noté en otros bateristas del género como Buddy Rich. Me animo a decir que probablemente Jin hubiera sido el primer baterista de rock antes de que se inventara el rock, ya que con su estilo súper distintivo, no se lo podía encasillar solamente como un baterista de jazz. Tampoco podemos pasar por alto su excelente técnica para ejecutar el instrumento, que para esos tiempos era algo súper innovador. En resumen, Jin no solamente se destacó por sus aportes a la batería y su técnica, sino que le agregó su pasión y el lado showman, algo que en esas épocas no era común ver en otros bateristas contemporáneos. Así que sin ninguna duda, una leyenda del instrumento. Bueno, acá termina el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dándole un pulgar arriba acá abajo en el video. Y en la caja de los comentarios me gustaría saber su opinión personal sobre Jin. Y si son seguidores del jazz, ¿cuál es su baterista preferido de dicho género? Que como dije, me lo pueden compartir en la caja de los comentarios que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes. Y en la descripción de este video, como siempre, van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales para que me sigan, tanto en Facebook como en Instagram. Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!